Todos esos premios que yo recibo como un símbolo, yo no me pertenezco, mi nombre ya es otra cosa, no se corresponde conmigo, me busca más problemas realmente mi nombre por todo lo que exige de mí que todo lo demás. Esta es una obra de la nación, es una obra de Cuba, es una obra de la revolución.